Las ruedas del autobús con la familia Dedo Autobús amarillo, autobús amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Autobús rojo, autobús rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Autobús azul, autobús azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Autobús naranja, autobús naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Autobús verde, autobús verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Familia, feliz familia, autobús ¿Dónde estáis? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Hey niños! ¡Suscribíos a Pueblo Tiji!